Música Muchas gracias padre Algunos elementos a resaltar es la importancia de reconocer la indignidad es un elemento fundamental que resalta el padre Henry para constituirse como sujetos de derecho y es una condición para hacer resistencia a partir de lo expresado en esa experiencia de la comunidad Otro elemento importante a resaltar son las acciones jurídicas de titulación que lo vimos también expresado con lo que comentó el padre Javier y tiene que ver con formas de despojo pero también como formas de resistencia Otro elemento a resaltar son las acciones de control político como lo que se ha venido desarrollando en el Congreso de la República Otro elemento importante a resaltar para la construcción de territorios de paz tiene que ver con la organización y construcción de redes Otro elemento muy importante tiene que ver con recuperar la confianza y es lo que expresaba frente a la recomposición del tejido social y es la recuperación de los espacios perdidos y hay que hacernos la pregunta en la universidad nosotros tenemos identidad nos sentimos indignados por lo que pasa en la universidad habitamos el territorio de la universidad y eso implica reconocer y recuperar los espacios públicos perdidos que ha tenido la universidad Otro elemento que tiene que ver con lo espiritual y lo místico desde la expresión que lo plantea el Padre Henry pero tiene que ver con generar identidad y arraigo en el territorio y la pregunta para la universidad es ¿cuántos de los que están y estamos acá defendemos el territorio de la universidad? Y defender el territorio son las maneras en cómo habitamos estos espacios y es reconocer lo público no en función del Estado sino precisamente reconocer lo público en defensa de otro nuevo y una manera de construir universidad pública Otro elemento muy importante es tener claro las acciones legítimas así no sean legales y es un elemento clave para pensar en la universidad y enfrentar distintas discusiones frente a las maneras en que se proceden y procedemos al interior de la defensa de la universidad y un elemento importante para finalizar es la solidaridad de los pueblos y eso pasa por la solidaridad entre nosotros hasta donde nosotros somos solidarios al interior de esos espacios universitarios y pasa por el escenario académico pero pasa por el escenario de la ejercicio de la política y pasa por el escenario o con la contingencia que tuvimos a nuestros estudiantes detenidos que no es solo la consigna sino cuáles son las acciones materiales y concretas que hace la comunidad universitaria para solidarizarse con otros teniendo estos elementos que son muy importantes para nuestro debate interno en la universidad queremos abrir una ronda de intervenciones y preguntas yo controlaré el tiempo es que no superemos el minuto de la intervención y las preguntas y pueden ser muy concretas en función también de reconocer nuestros intereses en la construcción de paz al interior de la universidad entonces en el uso de las intervenciones si quieren estamos haciendo un registro para que quede en el audio pueden pasar si quieren a expresar los puntos de vista ¿sigues? y después la compañera comunitaria voy en rondas de tres de tres en tres es más fácil y cuatro no es el total bueno en la intervención que hizo el reverendo pues la intervención que hizo el reverendo creo que personalmente encontré una contradicción ya que a medida del principio de la intervención dijo que como tal estos procesos o estos proyectos que iban que quería llevar a cabo de lo de territorio de territorios o zonas de paz no tenían como tal un fin de por decirlo así entre comillas evangelizar o sí pues llevar la religión pero después dijo que como tal sí tenían una intención de hacer una de hacer una influencia política para o sea en busca de la paz y sí sabiendo que la paz de pues de estas de estos proyectos se basan en la paz de la religión pues entonces sí se podría tomar como un proyecto que sea con fines evangélicos en el uso de la palabra sigues buenas tardes mi nombre es Luisa Fonseca soy de la licenciatura en ciencias sociales de la universidad pedagógica tengo dos preguntas digamos que dentro de las tres intervenciones se veía un hilo conductor que es la búsqueda del cambio de estructura digamos para la consecución de la paz sí digamos que dentro de una discusión que teníamos nosotros es en efecto es importante el cambio de estructura pero como hacer que ese objetivo no pase por encima de lo que las comunidades buscan sí porque a veces digamos el movimiento social se centra tanto en ese cambio de estructura que deja de un lado e incluso pasa por encima de la comunidad esa sería mi primera pregunta y mi segunda pregunta al volver digamos como el centro de atención del movimiento social la comunidad y sus reivindicaciones cómo hacer para que dicha comunidad en caso de que ya haya sea víctima del conflicto cómo hacer para no revictimizar digamos que dentro de las iniciativas que se han dado en el estado o en diferentes organizaciones por el contrario deberá de reivindicar a la víctima o a su proceso político se le ve más como una estadística como el pobrecito como lo ayudamos pero se deja de un lado que es una persona y un sujeto político que en efecto ustedes lo decían un sujeto de derecho entonces mi segunda pregunta sería esa gracias para que en el uso de la palabra Geraldine el profesor sigues tú y el profesor Camilo este es el pueblo que camino que corre porque buenas tardes para todos mi nombre es Geraldine y bueno yo hago parte de la licenciatura en educación comunitaria y pues lo que primero tengo para preguntarles es que bueno hoy se firma digamos a nivel nacional y pues de cara a otras naciones un acuerdo de justicia pues para el país ¿cierto? primero preguntar un poco porque he escuchado mucho acerca del concepto pero no sé en qué consiste eso de justicia restaurativa ¿qué es? y digamos ¿qué elementos eso tiene? y pues también de cara a la justicia transicional si es lo mismo ¿eso cómo se relaciona? lo primero y segundo frente a ese mismo acuerdo que se está firmando aún desconociendo pues mucho el contenido de ese acuerdo ¿qué elementos tendría que tener para que eso se haga efectivo pues en los territorios y más en las comunidades? sí porque nosotros ya hemos como proceso histórico en Colombia ya hemos tenido otros procesos de paz con otras organizaciones pero no han sido tan efectivos ¿cierto? entonces ¿qué elementos necesitaría ese acuerdo de justicia para hacerse efectivo pues en las comunidades y en los territorios? gracias bueno lo primero que quisiera aquí presentar es un gran agradecimiento al padre Javier Fialdo y al padre Henry especialmente pero especialmente quisiera mucho más énfasis al padre Javier Fialdo por esa valentía que ha tenido en los procesos de configuración de memoria y de en ese gobierno tan largo que tuvimos del 2002 al 2010 de tanta violencia y donde nuestro país no comprendía efectivamente lo que estaba ocurriendo esa comunidad de paz mostró al país que lo que estaba ocurriendo no era tan cierto y que y que efectivamente el tema de de la verdad política que se estaba definiendo en ese momento entró en cuestionamiento y de hecho todavía el término de de nuestras del pensamiento político de nuestra sociedad todavía sigue pensando que ese gobierno fue lo mejor que no tuvo que ver nada con la violencia y que efectivamente puede seguir ganando en las elecciones y puede seguir gobernando en este país entonces primero ese gran reconocimiento porque considero que el padre Javier Giraldo fue uno de los pocos que se le enfrentó abiertamente a ese gobierno nefasto y en ese orden viene la pregunta para los dos especialmente más que una pregunta es como como un razonamiento frente a al tema de la verdad histórica y la verdad judicial es decir que efectivamente lo que ustedes han hecho son más procesos de lucha en términos de lo judicial y en términos de lograr una verdad que pasa por lo jurídico y que pasa por restitución de tierras en este caso y restitución de verdades pero y efectivamente lo que usted acaba de hacer aquí es un ejercicio de memoria pero el tema de la memoria se queda muy corto si no trasciende a la historia como una verdad histórica o una memoria histórica donde efectivamente más personas podemos darnos cuenta de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo y de cómo ha sido ese despojo de tierras y de cómo ha sido una reorganización del mapa agrícola y del mapa de posesión de tierras en Colombia a partir de esta avanzada paramilitar de estos últimos años de estos últimos 20 años entonces los documentos que ustedes tienen los mismos testimonios las mismas personas que lo han vivido cómo eso trasciende a una memoria histórica que se escriba que se pueda lograr concretar en otro tipo de escenarios que son mucho más amplios para el país gracias dos preguntas más tres preguntas más está en el uso de la palabra el profesor Camilo la estudiante del IPN y vamos cerrando agradecemos al Instituto Pedagógico Nacional por estar acompañándonos en esta semana por la paz a la escuela maternal a través de la presencia de su directora estar acompañándonos porque esto muestra de que estamos construyendo escenarios de hermanamiento al interior de la universidad Javier Fernando Henry no saben cómo me complace verlos acá a ustedes individualmente pero también yo quiero aprovechar para agradecer a los compañeros en particular y a sus organizaciones porque desde hace tiempo inclusive desde antes que empezáramos con este proceso de diálogo su PN han venido acompañándonos de pronto no lo sabemos recuerden cuando hicimos la primera gran asamblea que podrían hablar todos inclusive los que se ponían capucha los compañeros estuvieron acá acompañando ese proceso protegiéndonos de alguna manera y han venido a hacer eucaristías y han estado pendientes nos han escuchado han ayudado a tramitar denuncias de pronto eso no lo sabemos mi pregunta va en esta vía porque es bueno que la universidad sepa que se hacen estas cosas y de hecho todas las preguntas de Helbert van como como sacamos un provecho y hacemos nosotros para ser acá comunidad de paz pero yo quiero ir en otra vía como hace la universidad para vincularse a los procesos porque quiero decirles que desde hace rato los compañeros de la comisión intereclesial de compás nos están diciendo vengan a nuestros territorios apoyar los proyectos educativos comunitarios de estas comunidades de paz de estas comunidades en resistencia quiero decir que ya ha habido estudiantes pioneros yo acompañé en comunitaria un proceso un trabajo de grado estuvimos algún tiempo en Curvarado haciendo nos permitiría ese trabajo hacer como una especie de presentación como la que han hecho aquí pero nos quedamos cortos y a veces no encontramos el eco en la universidad suficiente ¿cómo hacemos? Henry me gustaría que le dijeras a la universidad ¿qué necesidades hay? ¿cómo puede hacer la universidad para vincularse allí? me gustaría Fernando que le dijeras a la pedagógica ¿cómo hacemos para vincularnos a esa red? y a Javier ¿cómo es la propuesta de la universidad popular? ¿cómo puede la universidad pedagógica vincularse allí? discúlpeme Helbert ya termino es que hay una cosa es que hay una cosa en la que tenemos que hacer conciencia no solamente con los compañeros que representan unas expresiones comprometidas de las iglesias con muchos otros también pero es a los que han sabido hacer la paz en los territorios sin armas de quienes vamos a aprender a hacer la paz luego la universidad no debe estar en condición de análisis sino de aprendizaje no es a Galtung ni siquiera a Sememann mucho menos a Foucault de pronto ni siquiera al profesor Alfonso Torres leyendo su libro no es yendo allá aprender poder aportar para que la universidad se ponga al día con una pedagogía de paz para el país tengo ese convencimiento es supremamente difícil hacer esto en la universidad teníamos un rector demócrata radical vinieron los compañeros de Curvarado les representaron sus necesidades de alfabetización este es el día en que no se ha podido concretar eso se está tratando pero no logramos dar pasos significativos decía Javier me pareció supremamente contundente que un líder espiritual como Francisco diga estamos en una tercera guerra mundial por etapas y llama al encuentro y aprender la paz luego que no es un tema solamente de Colombia me gustaría que ahí mencionáramos eso me gustaría que le dijeran y que se cuadraran los mecanismos para que a la más alta dirección de la universidad al proyecto de paz se pudieran concretar de verdad posibilidades aquí dentro de la universidad no todo el mundo tiene la voluntad no todo el mundo tiene este interés pero si conozco muchos profesores especialmente no son los de planta si conozco muchos estudiantes que están dispuestos a estar temporadas participando en estos proyectos entonces la pregunta es muy concreta cómo qué solicitudes hay para la universidad pedagógica entre otras cosas para ser recíprocos con los aprendizajes con las solidaridades que ya los compañeros han tenido con nosotros para los que nos están acompañando y hasta ahora están llegando estamos finalizando parte del ciclo de las jornadas de la semana por la paz trabajando desde la universidad para construir territorios de paz con justicia social para todos el día viernes cerrando esta semana vamos a realizar un evento de once de la mañana a una de la tarde en este mismo lugar en memoria de los dos años de los cuarenta y tres desaparecidos en méxico de ayo si cómo se dice un año entonces quedan todos invitados el día viernes de once a una de la tarde buenos días mi nombre es Laura Cuella soy estudiante del Instituto Pedagógico Nacional vine acompañada por los que están adelante aquí y pues bueno yo quería darles las gracias y reconocerles pues las acciones de paz que ustedes han realizado en el país sin embargo considero que esta charla debería estar más concentrada y enfocada en qué acciones de paz puede realizar la universidad pues para generar la paz por ejemplo lo que se está realizando en el pedagógico es una reconstrucción de memoria histórica a través de la literatura y pues quisiera saber que también la universidad cómo podría unirse a nosotros para realizar estas acciones de paz juntos y como segunda pregunta es nosotros como estudiantes del IPN cómo podemos involucrarnos en las decisiones que se toman en la universidad para así generar una comunidad de hermandad y entrar en las comunidades de paz y ya gracias cerramos con esta última ronda de preguntas sé que quedaron más pero esto vamos a seguirlo trabajando y discutiendo y a partir del cierre de la intervención pregunta damos entonces el uso de la palabra a nuestros invitados buenas tardes buenas tardes a todos creo que se escucha mejor sin el micrófono si no dos cosas y mi interpelación directamente va para gente alguna vez alguna vez compartimos un espacio en donde yo me quedé grabado con estas palabras es verdad que hay que ser líderes hay que ser fuertes pujantes pero no es un tiempo de ser mártires y entonces me llama la atención con esa palabra fuerte a ver si podemos desbloquear quizás el significado de dar hasta la vida morir por o sea hasta qué punto qué implicaciones puede tener eso sobre todo en un país con las características que hoy tiene qué es lo que significaría morir y perder en el intento pero además ser olvidado por todas las instituciones primero la segunda una cosa que también me parece interesante para pensar sobre todo para construir territorios de paz como se ha denominado la charla sobre la que ha girado y es aquello de la identidad con el territorio estoy pensando en contextos de posacuerdo y acá hablo de posacuerdo porque no creo que sea posconflicto creo que el conflicto se va a recrudecer y en ese sentido los ejemplos que los tres han puesto tienen unas dinámicas muy interesantes porque hay una historia digamos con el territorio pero cuando los territorios son fluidos cuando no se quiere volver al territorio por X o Y razones pero cuando tenemos para ponerlo en el terreno de la universidad aunque a ustedes no les competiría pensar la universidad y como pensarlo acá creo yo y la pregunta es como configurar o como construir identidad allí donde no hay territorio y lo tercero que me parece también problemático Henry y para todos ¿no? es entiendo la legitimidad y entiendo la legalidad y entiendo la disputa que puede haber entre legitimidad y legalidad sin embargo las acciones legítimas no nos podrían volver o convertir de víctimas a victimarios y estar en una posición más tensionante con ello no quiero hablar de resignación para nada quiero pensar las implicaciones que ello tiene para un territorio de paz damos entonces el uso de la palabra a pues inicia el padre Henry otra cuña a las dos de la tarde iniciamos los actos de presentación de las campañas de los representantes de los estudiantes ante el consejo superior entonces todas y todos están cordialmente invitados a este mismo espacio y a las tres de la tarde la campaña de los candidatos al representante del consejo académico de posgrado entonces cerramos con las intervenciones de los invitados bien voy a empezar diciendo una cosa a partir de lo que se habla de NIR no hay territorio la noción de territorio no es una no es una noción solamente física hace parte lo físico pero creo que es el mayor desafío porque creo que uno de los lugares donde se concentran el mayor número de desplazados son las universidades de Bogotá porque el instrumento de mayor desplazamiento de los campos hacia las ciudades y los expulsores es el sistema educativo en una vereda solo hay hasta quinta primaria los que poseen alguna posibilidad van al pueblo a ser once y después salen con el sueño de seguir estudiando a las grandes ciudades porque las universidades están en los grandes centros entonces creo que eso es un elemento muy importante a la hora de pensarse una experiencia de territorio en una universidad o sea pensarse que también hay una lógica de exclusión en la construcción de ese modelo educativo y ahora no quiero hacer aquí la propaganda pero fíjense en que Correa está descentralizando las universidades en Ecuador las está mandando a pueblos pequeños digamos que eso tiene varios elementos entonces creo que si es necesario pensarse la lógica del territorio más allá de lo físico pero creo que si hay una que el gran problema de pensarse un territorio de paz en la universidad es que no hay identidad en el territorio y por eso muchos les da lo mismo porque vienen estudian cinco años y se van y entonces no hay problema cuando me refiero al dar la vida yo creo que también las lógicas de este modelo capitalista nos van enseñando a que todo es desechable lo utilizo y incluso los principios y entonces voy renunciando y entonces uno encuentra a grandes próceres de la izquierda colombiana hoy en el otro lado entonces hoy un José Abdulio totalmente al otro lado porque las opciones son variables entonces no hay principios de entregar toda la vida y no significa que estoy hablando de la muerte se dijo dar la vida y todo todo el tiempo o sea construirse y hacerse por un proyecto que uno es capaz de no renunciar a sus principios o sea de darlo absolutamente todo o sea no es una lógica martirial porque en la concepción cristiana el martirio no es algo que se busca o sea al final algo que llega accidentalmente y Vladimir ojo con caer nosotros estamos formateados en un sistema educativo que nos hace decir cosas que son peligrosas como la que acabas de decir cuando los pobres se defiendan se defienden es violencia y entonces cuando los poderosos se hacen es defensa un acto de legitimidad de unos campesinos que deciden tumbar unas cercas para defender su derecho jamás podemos pensarlo como un acto de que se convierten en victimarios caer en esa lógica es repetir el modelo de educación en el que hemos sido formados y educados y creo que ese es un elemento que hay que empezar a saltar en esos espacios porque nosotros hemos sido formados en la lógica del triunfalismo en la lógica del poder en la lógica de la fama y entonces la pregunta de la compañera frente a los movimientos sociales y que se desplazan los intereses de las comunidades y es que a veces los movimientos sociales están liderados y construidos y con eso es una autocrítica por gente de ciudades a los campesinos eso no le interesa pero lo que sí tenemos tener claro es que la función del padre Javier la función del reverendo San Miguel y la mía en estos procesos ha sido de acompañar de caminar con las comunidades y ha sido a partir de un diálogo de saberes que se tiene que empezar a dar esa construcción porque no es el movimiento social que llega a un territorio y empieza a dar las orientaciones de lo que hay que hacer aquí y de lo que hay que hacer allá sino escuchar para tomar la decisión de la tumba de las cercas fueron seis meses seis meses de diálogos internos sin nosotros y fíjense si uno diría si lo hubieran hecho hace tres meses no había tantas cercas este fin de semana se tumbaron alrededor de 67 kilómetros de cerca entonces pero bueno todo tiene su tiempo porque las comunidades tienen su tiempo y ese en ese acompañar y ese movimiento social ahí habría que que entendemos por movimiento social si es el movimiento social el de las ciudades el de los campos el de las comunidades indígenas organizadas el de los campesinos porque es que también muchas de estas comunidades no están articuladas a nada fíjense el porvenir lleva 45 años siendo victimizado y solamente hace tres años nos encontramos con ellos y sin contar por otro lado donde estamos con el padre Javier Encharras Guaviare una masacre abismal y solo hace un par de años entramos en contacto con lo que ha pasado por allá pero tiene que haber un contacto de caminar de aprender a escuchar y frente a lo que decía Camilo de que tiene que hacer la universidad hay varias cosas primero desmontar el mito de la universidad la universidad hace parte de una serie de elementos para la construcción de una sociedad pero no es el ideal porque digo ahora lo que estaba diciendo ahora el ideal de muchos de los jóvenes del campo era venirse a hacer una carrera profesional y terminaron siendo unos inútiles porque están desempleados y ya no saben ni siquiera coger un asadón para sembrar yuca y se están muriendo de hambre aquí en Bogotá entonces ese principio rector de la universidad como el ideal de vida yo creo que es un elemento que hay que cuestionar no para erradicar aquí tampoco hay que ser absolutistas pero si es necesario repensarnos ese ideal y la universidad tiene que presentarse en ese sentido no como un modelo absoluto de vida luego cuando digo desmitificar la universidad es que la universidad tiene que dejar de ser la que da orientaciones y directrices y tiene que aprender a escuchar y en eso es lo que decía Camilo hay que ir allá a donde las comunidades de la comunitaria y de la licenciatura de sus ciencias sociales han estado con nosotros estudiantes de la pedagógica en Casanare en Morcote ahora en el Corvenir y ellos lo que hacen es escuchen escuchen y eso va generando transformaciones en la persona pero va generando transformaciones en la manera de pensarse y en el ejercicio de ser docentes aquí en la ciudad efectivamente no vamos a generar la gran revolución pero con esos compañeros de esta universidad que han decidido a gastarse seis meses una semana dos semanas tres semanas acompañando estas comunidades ojo pero desde el principio desde las acompañar yo creo que ha sido ese el jalón de orejas más grande que hemos tenido que hacerle a ellos porque llegan todos entusiasmados vamos a hacer el proyecto hay que hacer esto hay que hacer no, no, no y entonces pero está como pero como los profesoras aquí les exigen el proyecto entonces ellos llegan afanados con el problema de los tiempos de la metodología universitaria pero los tiempos de la metodología de las comunidades son otros entonces ese es un problema habría que revisarlo porque ese es y hay espacios o sea cómo hacemos hoy y cómo construimos procesos educativos distintos cómo hacemos para que la gente no tenga que salir del campo para formarse profesionalmente pero digo que tiene que cambiar el paradigma del modelo educativo y en ese sentido pues el tema de la memoria pues tiene que ver con que la universidad es transmisora eso sí es la universidad es transmisora de conocimientos y a mí hace hace unos días no recuerdo ah no sí el lunes en una conferencia de ecoteología en la San Buenaventura escuchaba un señor diciendo los filósofos de Alemania y cuando se refería a un colombiano decían los pensadores y eso es lo que hace la universidad nuestros colombianos son pensadores y los otros son los filósofos entonces eso o sea la universidad como transmisora de esa memoria tiene un elemento fundamental porque en la universidad es donde se escribe donde se relata donde se transmite a esas nuevas generaciones sobre el tema de justicia voy a omitir porque hay un experto más grande que yo muchas gracias que pena con ustedes buenas tardes mi nombre es Vianey Rojas soy docente del Instituto de Agudco Nacional del área de lengua castellana antes de irnos porque ya el señor de la ruta nos está llamando antes de irnos porque ya debemos partir queremos hacer darles gracias públicas por permitir a los estudiantes estar en este tipo de eventos como nuestra estudiante lo estaba diciendo dejarles digamos a ustedes la inquietud de cómo involucrar a la comunidad del Instituto Pedagógico no sin antes recordarles que esta universidad nace del Instituto Pedagógico si vamos un poquito a la historia los estudiantes quieren involucrarse en todos los procesos de construcción de territorio de paz de la Universidad Pedagógica Nacional nosotros dentro del Instituto Pedagógico encabezado por el señor rector Alejandro también estamos en la semana de la paz hemos hecho bastantes digamos actos conmemorativos esta semana están invitados los docentes en formación y los docentes de la Universidad Pedagógica al colegio articulen por favor todos los proyectos con el Instituto Pedagógico no desconozcan que es un espacio para que ustedes como docentes en formación y docentes ya formados empiecen a como a generar conciencia en los estudiantes de la ciudad nosotros ya estamos trabajando en eso necesitamos ayuda estamos haciendo un proyecto de reconstrucción de memoria histórica a partir de la literatura y los chicos pues han hecho una serie de trabajos ya en lo que lleva el proceso en este año grados décimos once novenos se están involucrando invitadísimos a que revisen el moodle del Instituto Pedagógico aparece en la página de la Universidad Pedagógica tenemos un seminario séptimo de encuentro de filosofía y tercer encuentro de literatura y el tema es sobre la paz entonces están invitados para que acompañen vean las ponencias de los estudiantes del Instituto Pedagógico en torno al tema de la paz y no solo del Instituto Pedagógico sino de todos los colegios de Bogotá que se unieron a este encuentro de filosofía y literatura gracias nuevamente están invitados a que participen con mis estudiantes nuestros estudiantes sus estudiantes probablemente en un futuro entonces no queda más qué pena con ustedes nos vamos bueno yo voy a referirme a pocas ideas globalizando un poco las inquietudes de las preguntas una primera es que en la el concepto mismo de la paz yo creo que en la tradición cristiana tanto dentro de la vertiente católica como dentro de la vertiente protestante se ha enfatizado mucho en las últimas décadas un mensaje un mensaje bíblico sobre la paz y es que la paz es inseparable de la justicia y que más bien la paz es el fruto de la justicia en el Vaticano II este concepto fue muy enfatizado el concilio Vaticano II digamos en la tradición católica y también en una reunión del Consejo Mundial de Iglesias que hubo en la misma época de los 60 en Uppsala también se enfatizó mucho este concepto de la paz como fruto de la justicia y en ese sentido yo creo que por ejemplo en la comunidad de paz de San José de Apartadón la gente se ha preguntado mucho que es la paz porque se le ha tratado de vender durante mucho tiempo un concepto de paz que es como de futuro es como una hora cero que nadie sabe cuándo va a llegar pero que es un momento en que va a haber un cambio fundamental de todo pero nunca sabemos cuándo vendrá ese cambio y en ese momento es cuando se va a obtener la paz la comunidad de paz ha rechazado esa concepción y dice no la paz no es de mañana la paz es de hoy y como lo decía un acompañante que estuvo más de 15 años con la comunidad de paz Eduardo Lanchero que murió hace 3 años de cáncer pero después de que 25 veces intentaron asesinarlo los organismos del estado y los paramilitares él tenía una una idea muy recurrente que decía la paz no tiene futuro la paz solamente tiene presente y si la paz no se construye hoy olvidémonos que se va a construir mañana si no la construimos hoy en las relaciones cotidianas entre la comunidad y en lo que la comunidad está haciendo hoy eso mañana no va a llegar si no se construye hoy mañana no va a llegar y yo creo que esto es algo muy aplicable en los deseos de hacer de la universidad una comunidad de paz si la paz no se traduce a las estructuras mismas de la universidad a la misma democratización de los procesos internos de la universidad no se está construyendo paz esa paz del futuro es una paz muy engañosa si no es la paz del presente la paz de hoy mismo y hoy mismo es en lo que está viviendo la universidad los procesos internos otra inquietud de varias preguntas era si acaso no se le está imponiendo a estas comunidades como una una estructura o un esquema de cambio de estructuras que la lleva un poco al sacrificio a una revictimización yo creo que las comunidades más comprometidas con una transformación real y radical digamos de la situación social que viven ellas y que vive el país que no son distintas esas comunidades más radicalizadas como yo creo que seguramente es una de ellas es la comunidad de paz de San José de Apartado ciertamente han hecho una opción por un cambio y por no no aceptar no someterse a unas estructuras injustas por ejemplo cuando vemos que después de infinidad de denuncias y de iniciación de procesos judiciales la justicia no hace nada y se rompe con la justicia ciertamente llegan a posiciones radicales que las no solo las pueden llevar sino que las han llevado a una victimización muy grande la comunidad de paz de San José de Apartado tiene en este momento 250 víctimas fatales más más de la mitad de ellas son miembros estrictos de la comunidad de paz y la otra mitad son de su entorno de sus familiares de sus amigos más cercanos y sin embargo ellos todos sus líderes han manifestado muy públicamente y muy radicalmente que que se juegan la vida por eso por ese proyecto por eso hubiera querido presentarle los videos de por ejemplo la intervención de Luis Eduardo Guerra treinta y tantos días antes de que lo mataran cuál era su posición radical estaba dispuesto a jugarse la vida por ese proyecto y se la jugó y lo mataron y muchos otros líderes de la comunidad manifestaron eso mismo y se jugaron la vida y los mataron por eso y la comunidad tiene una conciencia de que en esas vidas que se jugaron y se sacrificaron por el proyecto ahí está parte de su radicalismo y parte de su vitalidad yo recuerdo que en un momento dado los del consejo de la comunidad me dijeron bueno ya esto está tan terrible que ya no aguantamos más y me decían por qué no va como explorando la posibilidad de que nos desplacemos de aquí a una frontera con otro país y que formemos un campamento de refugiados en la frontera con el Ecuador o con Venezuela o con Panamá y que pidamos el acompañamiento de las Naciones Unidas del ACNUR yo empecé a hacer esa exploración pero cuando volví a reunirme con los líderes de la comunidad y quería darles un informe sobre esa exploración me dijeron no ya estamos muy claros en que de aquí nos sacan muertos pero de aquí no nos sacan vivos y yo interpretaba esta posición radical en el sentido de que ellos habían vivido ya habían sacrificado tanto a ese proyecto que eso los llevó como a un punto de no retorno a decir si ya hemos pagado un precio tan alto tan alto en vidas humanas por este proyecto ya no echamos para atrás así nos maten a todos pero ya no echamos para atrás ciertamente de la comunidad se han retirado muchas personas por miedo o por cansancio pero el núcleo que se mantiene allí tiene esa posición de aquí nos sacan muertos pero de aquí no nos sacan vivos y ese radicalismo que ha sido como el fruto de un proceso terriblemente sangriento pero donde se ha pagado un precio demasiado alto por un proyecto de vida que es el proyecto de la comunidad de paz bueno otra idea que quería dejar es que se ha preguntado varias veces como puede la comunidad la universidad vincularse a esta a estos procesos yo digo no solamente es algo del futuro o algo posible sino que ya se ha vinculado en la comunidad de paz de San José en un momento dado por allá en el 2004 2005 surgió una idea muy interesante sobre la educación que fue la universidad de la resistencia y esa universidad de la resistencia se creó con más o menos 10 comunidades campesinas e indígenas y empezamos a a realizar sesiones de la comunidad de la universidad de la resistencia pues con casi nada de recursos pero con la participación de estas 10 tres comunidades y ahí en un momento dado profesores de aquí de la de la universidad pedagógica se vincularon a esto haciendo un proyectico de intercambio de los de las experiencias educativas como en cinco comunidades es un proyecto que todavía está en marcha o sea que hay hay campos de donde la universidad se puede vincular o se ha vinculado ya y quisiera finalmente responder a a la pregunta sobre la justicia que se sale un poco digamos de estas experiencias aunque también se toca con ellas es que la pregunta sobre qué es la justicia transicional qué es la justicia restaurativa yo creo que la lo que se va a presentar hoy en en la habana es algo que se ha trabajado con muchas dificultades con muchas contradicciones con muchas tensiones y que es uno de los puntos más difíciles y más conflictivos de todo el proceso de paz sin embargo se ha logrado llegar no al ideal pero sí a un punto de convergencia que más o menos ha satisfecho a las dos partes de las conversaciones y que yo creo que si realmente esto se pone en marcha este modelo de justicia que es se va a llamar como una jurisdicción especial para la paz donde caben muchas posiciones por ejemplo cabe la experiencia de Sudáfrica en que se trató de intercambiar o pagar más o menos la verdad con la amnistía y también otras experiencias de otros países pero donde se da un espacio para la confesión para confesar los crímenes que se han cometido pero también donde existe un espacio de justicia punitiva para aquellos que no aporten verdad al proceso sino que se cierren y finalmente pueden llegar a un tribunal pero dentro del mismo de la misma jurisdicción de paz y donde hay unos criterios de lo que se llama justicia restaurativa es distinta de la justicia punitiva que es simplemente castigar los crímenes que se han cometido y donde el reemplazo de las penas es más bien la colaboración con la construcción de una de otras de un espacio de reconstrucción de lo que se ha destruido con todos estos crímenes ahí se han combinado muchas ideas muchos aportes de otros países y yo creo que el diseño final no es malo si es limitado pero no es del todo malo pero la gran duda está en la capacidad que tiene este gobierno y sobre todo este estado con este tipo de congreso con este tipo de aparato judicial que es lo más corrupto que tenemos la capacidad que se tiene para llevar a la práctica este diseño que se hizo en La Habana la gran duda está en esa capacidad de aplicación de ejecución de este modelo en ese modelo se ha querido también poner la construcción de la paz como paz territorial con la conciencia de que si no se llega a una especie de reconciliación de reparación de lo que se ha hecho en las regiones y hay regiones muchísimo más victimizadas que otras pues realmente no se construyen a paz y ese es el periodo y el desafío más grande y más difícil que habría después de que se firmen los acuerdos y bueno yo creo que ya las otras preguntas las respondió Henry entonces yo termino ahí gracias hay varias cosas quiero acudir a la pregunta del profesor Camilo cómo hace la universidad para acompañar los procesos hay muchas pero creo que hay una que nos pueden colaborar mucho nosotros sufrimos mucho en región haciendo los acompañamientos que no hay quien escriba la memoria que bueno que la universidad se pensara en un equipo de estudiantes de profesionales que nos puedan acompañar y vayan haciendo el conversatorio con los campesinos con las campesinas con lo que vamos haciendo porque nosotros lo que sabemos es acompañar hacer liturgias dialogar con la gente servir procesos de mediación pero a veces no nos da tiempo así lo sepamos escribir no nos da el tiempo si pudiese existir desde la universidad un equipo o equipos que puedan viajar con nosotros a región sería sensacional muchas gracias bueno entonces ya ha divulgado ya ha escrito ya miramos una estrategia de como lo vamos a conocer entre las comunidades pasadas de la fe y la universidad muchas gracias muchas gracias por la participación de todos que nos da